tema Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, ya regresamos acá desde Pongrabatito en el cumpleaños de la señora Carolina Martínez, ahora sí Ah caray ¿Dónde se encuentra? En Florida Es su tío, usted o su abuelito Ah, su sobrino de usted Bueno, pues saludos a todos los que se vayan a conectar Amigos, regresamos, tuvimos que finalizar un poquito el video Porque ya estaba siendo un poquito oscuro, noche Y tuvimos que poner luz porque ya se ve un poquito oscuro Bueno, saludos a todos los que se vayan a conectar Con los saludos que estaban pendientes por ahí, reenvíemelos porfa Nosotros acá seguimos desde Pongrabatito cumpliendo, ni más ni menos que 90 años La señora Carolina Martínez Ah, que broma, miñata Ahora pues ahí está A ver si no lo estoy con garrotazo, guayos, aquí en la mano frente Algo de las transmisiones, ahí nombramos el saludito Gómez Lime Gómez Lime Gómez Lime, eso Ya hemos coincidido, ya se olvida de mí Se olvida de los pobres Se olvida de los pobres Eso Bueno, pues ahí estamos los muchachos La gente bonita que está en una de las transmisiones a todos lugares de la Unión Americana De toda la República Mexicana Ahí está Bueno Saludos a todos los que se vayan a conectar Ahora sí, reenvíeme sus saluditos porfa Que hace rato estaban pendientes Grabe en la penta de un maquillito hombre Ponido al mío, entrelazado Como una prueba de la ley del monte Que haya subido, enamorado Ahí compártanme el video de nuevo porfa Y denle like Estamos en el cumpleaños de la señora Carolina Martínez En Pungarabatito Guerrero Por ahí un saludo a este amigo René Brito Jr. Y su esposa Julie Que nos invitaron a esta bonita fiesta De su abuelita La señora Carolina Martínez Pues ya está animando a bailar A disfrutar de esta bonita fiesta Que me dice que mi amor cambiaste También cortaste aquella feña Te imaginabas que si la veía A ti sería como una aprentada Que te olvidaba que nadie sabía Lo que tú daste en nuestra noche Y que su pobre también podría Recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas Que en mis ojos tal vez te asombre Oh, no más Las pencas nuevas que pagué Y le trotan Vienen marcadas Con nuestros hombres Eso De la vuelta Eso Connie Mendoza Hola, hola Mi amiga Connie Página Gómez Gómez Saluditos Mi amiga Nelly Mere Saluditos Saludos a todos los que ya nos están viendo Ojalá puedan seguir compartiendo el video Y apoyarnos con un like Solamente eso les pido Que me manden los saluditos que estaban pendientes de hace rato Para tratar de darnos Mora en Nueva Italia Saluditos 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 Jessy Manzanares Hasta la cruz Del río Balsa Hoy desde Pungarabatito Guerrero Saluditos 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 Ay, ay, ay neva Ay, 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 agua Ay, ay, agua Ay, ay, agua Te seguiré buscando Por esta tierra también ¡Ay, no más! Decida tu arruaje, esta voz Que va a tindar a Morelia Y a mi sueño acariciando A esa voz Carita Morelia Aguaba, iré a buscarte La cándaro y el hermán Dos cuerdos y millas calantes También a Dios de Rosales A ver, estiré y encontrarte Para dar Saluditos milagros, mi amigo Toro Capirote ¿Dónde andaba, mi amigo Toro Capirote? Los invito a que le den like y compartan Página Gómez Light Ahora, don Chemo Servín Vengas a bailar Ahora, mi amigo Adrián Los invito a que compartan, porfa Víganle que ando en Saguayo Y vos Cuéntate Gómez No trago pareja Yo vivo Toro Capirote Que bueno que ya se le van a bailar Poco a poquito Ahí se prende la gozadera Vamos a echar cumbia De veras Vamos a echar música bonita Para que le bailen Qué bonito baila Chica Digamos como de eso Le siento también Más que conmigo no baila Queremos saber De dónde nos visitan De la Unión Americana Por ejemplo Bueno, pues saludos a todos amigos Muchas gracias Sí Van de los recaditos Aquí estamos con la festejada La señora Carolina Martínez Para que le mande un saludito A todos De veras Cómo se siente Doña Caro Feliz y contenta Hoy pues Ahí están los familia Núñez Mar Que están mandando un saludito Para la festejada Bueno, pues saludos a todos Concieron el mejor de la vida Familia Familia de Carlos Pérez Hombre Desde Morelita Ahí están Los paisanos Pero están acá atrás Hombre Anda escondido Vienen y córnito ¿Qué onda pues? Ahí están Doña Isabel De las familias Doña Isabel Le manda salud Adrián Y bueno Familia bonita De este hermoso lugar De un grabatito Que están felicitando Hoy por ser Hoy por ser Diez Doña Mari Le manda salud Juana Brito Buena trayectoria A ver guachos Los que beben Los que no les pegan Agrudos Les llevan la chelita por acá Gracias de veras Saludos A todos los que se van A conectando la transmisión Muchas gracias Nosotros acá seguimos Desde Pún Carabatito Guerrero Municipio de Cuyuca De Catalán Y a todos muchachos Hay que darle guita ¡Gracias! ¡Eso! Le manda saludos A Ustiquio Salgado Doña Carolina E Ustiquio Salgado ¡Que muchas felicidades! Dice salud para María Isabel Martínez A Ustiquio Salgado Saludos para la tía Elba Saludos para la tía Elba Saludos para la tía Elba Emilia A Ustiquio Salgado Le manda saludos 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 a Ustiquio Salgado Con su reposo de cero Y ya está listo Pues aquí andamos amigos aquí seguimos desde un gravatito guerrero No se han levantado a bailar ¿Por qué? Ah, si quiere yo la saco a bailar Parece que me trae pareja, pues bueno Si no, ustedes dos Bueno, pues saludos a todos amigos Los que nos siguen viendo, muchas gracias Los invito a que sigan compartiendo el video Y le den like De todas las familias femeninas en este día Acompañarla, a decirla mejor Ya más bonita que están solicitando ¿Está enojado? No A ver muchachos, se llevó la Bien, bien, gracias El momento estelar, hay que quebrar el piñal Vamos a invitar a todos los niños Desde los tres años hasta los noventa y tantos A ver Hola chicos Y esta por acá ¿Qué quiere la piñata? Ahora, añalena, que quiere la piñata Ah, hombre, ya me dijeron que van a ser puras señoras Ah, ya ve Pura señora Mira, van a quebrar esta piñata Se va a quebrar la piñata La que está acá Y las señoras Está muy grandota No sé por ahí las comadres Las, no sé, las sobrinas Las hijas Bueno, saludos a todos los amigos Los invito a que sigan compartiendo el video Saluditos por ahí al amigo René Brito Junior Y a su esposa Yuli Que nos invitaron Muchas gracias por la confianza Por la preferencia Gracias, gracias Espero les esté gustando Nuestro trabajo Nuestra transmisión Bendiciones Tráete la lámpara Una para té Saluditos por mi amigo Adrián Villela que nos sigues acompañando Saludazos Bájela poquito Para tomar una foto Con la piñata Mira aquí Aquí está el nombre A ver ¿Ya están listas? ¿Ya están listas? ¿O la otra? ¿Hay más ahí? ¿Allá ya prendió? Si no aquí te luz A ver Tiene que venir para acá Para la foto Agárrense la pues Para que pueda Para que pueda golpearla pues La señora Carolina A ver Que la van a cantar Eso Así Hay que basitársela Así La foto Recuerda Ya caro Ya caro Ya caro Mira Voltele a poquito Para que salga el nombre Más para acá Para acá Ahí está ella pues O aquí Aquí Ahí 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 Mire para acá Ya caro Para la foto Ya caro Mire Miren para acá Ándale Miren Es que me dio la manera La luz Ahí ya me dio paquera Ya Vamos a todos juntos Miren a todos juntos Tómalo en la foto Vamos a todos juntos Miren para acá Péguense poquito más Para que salgan bien todos Espérate Miren que se acomoden pues Miren para acá Miren para acá Ya Ya ahí está Los invito a que le den like Compartan Diana Brito Me encantó Me encanta Cómo hay sus transmisiones Gómez Recomendado Contrato para la siguiente fiesta Gracias amigo René Brito Gracias Pues ahí estamos No somos los mejores Pero Ahí andamos tratando De mejorar Día con día Alpermita Alpermita Salud 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso Sientito por ahí En el machucía Alpermita Eso Con el dupe Ahí está Ándale Cuidado Avalancha Ahí está Ahí está La abanacha Ahí estuvo Qué bonito momento Ense de la piñata Que hará agradar Así que bonito Y todavía La repartición De A mi piñata Rebeca Rebeca ¿Quién era Rebeca? ¿Quién era Rebeca? Lo que es tradicional Acá en esta Tierra Caliente Ya se me olvidó Rebeca Creo que era esta ¿Quién era por aquí? Rebeca ¿Por aquí alguien era Rebeca? Ah, usted Dice saludos A mi cuñada Rebeca Aparte de Tikio Dice Salgado, creo Bueno, saludos a todos amigos Sí, don René Eso Eso Saludos para mi tío René Le manda salud Nicolás Villeles Que le tome Saluditos Marina Guadalupe Pérez Saludos Saluditos Marina Guadalupe Y así le bailan las cumbias en Pungarrabatito Saluditos Se llamaría Velázquez Saludos a don Inés Núñez Y salud especialmente el día de hoy A mi amigo René Brito Junior Y su esposa Yuli Gracias por la invitación Saluditos Marina Guadalupe Pérez Saluditos Marina Guadalupe Pérez Ahora doña Norma Toribio, vengase a bailar con la culebra, dice la canción. Ahora doña Norma, en mayo, si Dios lo permite. Ahora doña Norma Toribio, vengase a bailar con la culebra, dice la canción. No se que sea tu abuelita Victoria, ahorita la vamos a buscar, no se los olviden compartir y darle like. Ahora doña Norma Toribio, vengase a bailar con la culebra. No se que sea tu abuelita, mi amiga Lupita. Eso. No se que sea tu abuelita. María Velázquez, no, ya Norma. Si, primero Dios, no voy a comer una enchilada con el percance. Si Dios quiere, con las patitas pues. Esa es Eva Brito, saludos a mi comadre Marce. Bueno, saludos a todos. La de Mentido Rojo. La de Mentido Rojo. Saludos a mi tía Anita, la de Mentido Rojo. Usted. Si usted sanita, le manda saludos, yo te ganaría. También yo te ganaría, le manda saludos. No se los olviden darle like y compartir, amigos. Poco a poquito está animando a bailar Eso Vamos a preguntar quién es Victoria ¿No saben quién es Victoria? No bailaba, caray ¿Qué pasó? ¡Adiós! Gracias La vida es para sacarle el jugo No va a estar entristeciéndose Estamos de fiesta ¿Quién es Victoria y Betty? ¿No saben? Familia ¿Ya se dirían? Este día están Dándole gracias Adiós familia Prito Martínez Por este hecho tan bonito Noventa años de vida ¿De qué lado? Honor a quien honor Victoria y Betty Vamos a seguir adelante con temas bonitos Vamos a seguir adelante por acá Atendiendo peticiones de parte de todas las familias presentes Vamos a desearle Salucita De la buena Los caballeros Hay que brindar Con la felicidad De la festejada Y también ¿Quién es por aquí? Victoria y Betty Victoria y Betty Le manda saludos a ver quién Lupita Álvarez ¿Quién es por aquí? Victoria y mi tía Betty Dicen ¿Quién es Betty? ¿Y Victoria? ¿Usted es Victoria? Le manda salud Lupita Álvarez Un saludo para mi mamá ¿Quién es gallina? Ah, caray Sí, ¿cómo estás? Doña Chávez Le manda saludos a sus hijos Nicolás Villela Y Severo Martínez Y de Leonel Dicen Y Jessy Villela También Le manda salud Belén Vergara Que le manda un abrazo Belén Vergara Bueno, saludos a todos los que nos siguen viendo Gracias Como el amor de Dios Por eso, madrecita Este día Este día de tu salto Las estrellas del cielo Con el color El cambio de las aves Y el murmú no te olviden Y el murmú no te olviden Por mirar A mi voz Para decirme Madre Que tu amor es tan grande Bueno, saludos a todos Bueno, saludos a todos los que nos siguen viendo Muchas gracias Nos permite que sigan compartiendo el video Y le den like Estamos por ahí Vamos por ahí para servirles a todos ustedes Familia 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 Ahorita Salud Saludos Saludos A doña Patria Dolcello De parte de Geraldine Y Nicolás Por eso, madrecita, este día de lo santo Las estrellas del cielo, lloraré tu amor El canto de las aves, el puño del viento Te miran en mi voz, para decirte madre Que tu amor es tan grande, como el amor de Dios Para decirte madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios Es muy bonito, de veras Hoy les estamos agradeciendo la felicidad, reiteradamente, repetidamente A la señora Carolina, de veras Bueno, soy de la partida del pastel, por ahí, creo que sí Sí, salud para don Chelo No le parece, ahí está, la música bonita De Paré, sí, y ustedes, que tienen bonito por ahí Acompañando en ese bonito evento por ahí La señora Carolina Martínez, por ahí, que cumple 90 años Vamos a darle un fuerte aplauso por ahí Para todos los presentes, por ahí Estamos de fiesta, claro, por ahí A ver, le mandamos los carreras saludos para toda la familia, por ahí Para sus hijos Para toda la plataforma Esta bonita Vamos a ponerle música bonita Vamos a invitarlos a bailar A poner en un bonito ambiente Comerente y lustros, por ahí Poniendole la música en el ambiente Para todos aquellos que están desgustando Don Chelo Vanda saludos a Gerardín y Nicolás Villela Saludito de la buena Vamos a poner un tema Vamos a poner un besito, muchachos Vamos a invitar a bailar a todos los presentes Salto de la iglesia, más y menos así Vamos a bailar, muchachos Vamos a poner un besito, muchachos Alcanza Juan, hermano Vamos a poner un besito, muchachos Vamos a poner un besito, muchachos Vamos a poner un besito, muchachos Ya cuando se ven perdidas No se echan a aborrecer Y Germina Duque, muchas felicidades para la festejada Y que cumpla muchos años más de vida Salud, para paz y quiero A todas las bendiciones que duelen a paz y bien Gracias, Germina Duque Que me sabía esa criatura Que yo le había derroqueado ¿Qué pensará esa criatura Que yo le había derroqueado Mejor si estás detenido Iré separado más Mejor si estás detenido Iré separado más Continuar Y Germina Duque desde acá de Córdoba Que yo le había derroqueado más Gracias, Germina Duque Bendiciones Por ahí saludos a Doña Reina Duque Que tiene días que no se conecten nuestras transmisiones No sé cómo está Doña Reina, esta hermana, ¿verdad? Saluditos y bendiciones a Doña Reina Duque Ahí le va la despedida Ahí se las voy a dejar La que no me quiera ver Tampoco le dé mirar club de la ciudad El Choló El Choló El Choló El Choló El Choló Guau, Poco no hace frío para allá Se miran muy tranquilos Sin frío, guau No, aquí no está haciendo frío Ya casi ni hace ¿Qué? Hace calor Por eso Tiene bien dicho el nombre aquí en la región Tierra Caliente Saludito la amiga Lulú Mendoza Los que tienen sabiendo comer Que estoy mirando Hoy nomados felicianos Deliradito Es el que me está matando Y ahora voy a enamorar Es tan bonita Sus luceros que alumbran mi alma Cuando me mirar Puro con carabatito Puro guerrero pues guaches Hay quien le ganas Y todo para adelante Nada de retroceder Claro que no mi amiga Lulú Bendiciones también Jaime Rojas Tú también bailas Gómez No hay pareja para mí Poquitos que provocan El juego del amor Ahorita Francisco Viva Saludito mi amigo Francisco Bienvenido creo que Vérenos seguidores de la página Del amigo Gómez Gracias, bendiciones Orlando Fabián Ángara Es el mariachi La rifa Escucha bien Gracias mi amigo Orlando Fabián Saludos a la gente de San Juan Chamacuan Casi cerquita de San Juan Andamos Chamacuan Pablo López Saludos a mi mamá Carmela López Es tan bonita ¿Quién es mi amigo? Pablo López Parece que estoy soñando Y no quiero despertar Araceli ganaría Muy, muy, muy transmisión Gómez Gracias amiga Araceli Ojalá no sea la La primera vez Que nos inviten A pongar a batito Vamos para servirles Les manda salud A Geraldine y Nicolás Dice A Don Chelo Perdón A Doña Patti Y dice Francisco Vivas Mi amiga Patti Anda disfrutando Saludos a mi amiga Patti Y a su esposo De parte de Francisco Vivas Bueno No sé si se ven A la partida del pastel No sé ¿Ya van a partir El pastel por ahí Doña Ulises? ¿Ya? Porque quiero Un pedacito Es cierto Doña Chica Mi comida Ya la tiró ¿A dónde? Ahí está Al plato A un lado Y no Me invitan los tacos En la muco A mí las familias A ver Se necesitan En diferentes lugares Ah no baila los trastes Ah no baila los trastes De la señora Esperanza Señora Esperanza Márquez Lulú Mendoza Arriba Y saludos para A su comadre Para eso Saludito Con mucho Con mucho Con mucho Mi amiga Lulú A mi amigo René Brito Gracias por la invitación Por la confianza Preferencia Te vamos a seguir contratando Gracias mi amigo René Brito Y un Bendiciones No somos los mejores Ah pero Allá andamos Se llevó a darle la partida del pastel ¿Ah? A ver a todos los niños De todas las edades Ahí estamos para servir Mi amigo René Brito Gracias por la invitación Por la confianza Bendiciones A la mesa Porque Se está llevando a cabo ya La reunión Para la partida del pastel Recuerde que La ventejada Tiene que soplarle A la velita Para que Pida su deseo Cuando ya está prendida ¿Eh? Así que Hay que acomodarla En su lugar Para Para que sí Se saca el pastel Ese Meña Caro Miren para acá Para el pastel Las cámaras por ahí De los teléfonos celulares Listas Para poder De candela Captar las Para la lámpara Como que la baja Especial Como que la baja La lámpara Hay un saludito De parte de De las familias Nosotros nos llegamos Un carabatito Familias de San Juan de la Cruz En Juan Chamaquua Y también Pau Álvaro de Lara Con una churada Puro Un carabatito Un saludito Para los tejados La familia Y todos sus hijos A ver muchachos A ver Queremos que todos los niños Y todas las señoras Canten las mañanitas Si se puede niños Si van a cantar las mañanitas Si Vamos a ver Estas son las mañanitas Si están tomando fotos Te cantaba en realidad Hoy por ser Tu cumpleaños Te vas cantando Te vas a mí Despierta Despierta Mi bien despierta Mira Que ya amaneció Y a los pajarillos Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió A ver todos A ver todos A ver todos Con un gusto ¡No se me ha gustado that ¡Muy bien despierta! ¡Muy bien despierta! Sigue tu cumpleaños ¡Bravo! 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 ¡Felicidades! Ahí está la muestra de cariño. Qué bonito momento, ¿verdad? Qué le muerda. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Se lo salvó, pero bueno, pues, tiene todo el derecho. Claro que sí. ahora que lo parte que lo reparta que lo parta que lo reparta que lo reparta ya es todo bueno van a partir el pastel ya por ahí saludos para doña carolina y sus hijas e hijos les manda saludos eugenio garcía a todos los hijos doña caro ahí están todos miren bueno pues saludos a todos van a ir repartiendo el pastel ya está muchachos echamos una diana echamos una cumbia para que le bailen todos mientras le están partiendo el pastel le manda salud nicolás villela nicolás villela hijo de chabela martínez y llegó desde la azotada del norte que como ser yo bueno que si que no que si que no que como chingados no araceli galería ya vea dice mi sobrina yoli que lo van a seguir contratando que le gustó su trabajo gracias mi amiga araceli bendiciones también para ti saludo saludo para la prima Crisbel le mando un abrazote le mando un abrazote su prima Geraldine le manda saludos su prima Geraldine ya llegó bueno ¡Vamos! 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 Yo soy de ahí de Pujarabatito, pero vivo en Itapas y Guatanejo. ¡Córdenme! Bendiciones. ¡Eso! 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 ¡Pujarabatito! ¡Saludos a Mayra de Juanita! ¿Y quién es Mayra? ¡Mi amiga Juana, porfa! ¡Es que no la conozco toda la gente de Pujarabatito! Le manda saludos Juanita Brito ¡Eso! 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 eso 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 ahora eso 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 que bonito que bonito saludete amigos rené brito jr y a tu voto ajuli mira mira vuelta que baile Agustina Salgado dice Agustina Salgado que baile Agustina Salgado ¡Eso! ¡A lo listo el primo, Yoni! ¡Vuelta, vuelta! ¡A lo listo el primo, Yoni! ¡A lo listo el primo, Yoni! ¡Vuelta, vuelta, Yoni! ¡A lo listo el primo, Yoni! ¡A lo listo el primo, Yoni! ¡Salud para Nimi, que se mueva! ¡Dice Samuel García, que se mueva! ¡Dice! ¡A lo listo el primo, Yoni! ¡Y saludo! ¡Eso! ¡Le manda salud su nieto Juan! ¡A lo listo el primo, Yoni! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Que le manda salud su nieto Juan! ¡Su nieto Juan! ¡Que oiga ese escándalo! ¡Que se casaron, compadre! ¡A ver, por favor! ¡El título que está bailando! ¡Un rumbo a los que no bailan! ¡Hola! ¡Se prendió el ambiente del cerro, en Cungarabacito! ¡Gracias, y a Balbina Ochoa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Hasta la unión a ver. ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eso, eso! ¡Yo quiero bailar, muchachos! ¡La guanacha sabrosona! ¡Yo quiero bailar, muchachos! ¡La guanacha sabrosona! Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Guarachera linda Guarachera hermosa Oye las puntitas Que bailes hechas Guarachera linda Guarachera hermosa Oye los pocos No se ve los pocos No, René Le manda salud Samuel García Brito Yo quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Yo quiero bailar muchachos La Guaracha sabrosona Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Con una linda muchacha Que sepa bailar Guaracha Guarachera linda Para ser hermosa Oye los pocos lindos Agustina le manda salud Su primo Juan A Siena A René Saludos a mi amigo Diego Diego Domínguez Bendiciones Yo sé que lo goza Échale guardia ¿Usted es lincha? ¿No? ¿Qué nena sabe? ¿Está sentada? ¿Está sentada? Guarachera linda Guarachera hermosa ¿Eso? 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 Guarachera hermosa Guarachera hermosa Que se cansaron Que se escuchan Que soy el escándalo Le manda salud Eugenio García Que es la mera paipa Para bailar Dice Arriba 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 Y el sueño Y grita Y otra vez Se rumbo a los apachurrados Busca a licha Por favor ¿Quién es licha? Licha Que se la traiga A bailar Dice ¿No quiere? ¿No quiere? Mi amiga Agustina Salgado Ah, que ella no es del gusto ¿Qué le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se estrefece Y empiezo a nadar A mudar ¿Qué le digo si la miro Cuando la miro pasar Mi corazón se estrefece Dice Yuli Que mueva la cadera Tú no eres ¿Cómo te dice? Ah, ah, ah Eso Eso No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No se pide que le den like y compartan, amigo De todas las que yo miro, hay una que quiero más Con la del moñito rojo, me quisiera yo casar De todas las que yo miro, hay una que quiero más Con la del moñito rojo, me quisiera yo casar Que mueva la cadera limpa, en parte de Juanito Da del moño colorado, no pares, sigue, sigue, no pares Sigue, sigue, entre todo el diamante El gasto volador, el gasto volador, el gasto volador Entre todos los diamantes, no voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Da del moño colorado Eso muchacho Se prende el ambiente Que mueva la cadera, dice Juanito 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 A los invitados Agárrense niños Agárrense niños No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar ¡Eso! ¡Bien, bonito! ¡Bravo! Se prendieron, hombre, de veras, carajo. ¿Ya tiene mala suerte ese libro, eh? Ayer le dio un burrazo y yo le dio un otro. Ve, pone la cámara. Y sigue hablando todavía. ¡Vámonos! Bueno, amigos, voy a descansar un ratito. Bueno, ya me dio hambre. Ya hay tanto gritar. Ahorita regreso en unos cinco o diez minutitos. O sea, queda mi hermano un ratito. Y a poquito. Esto es lo más gratificante. Cuando tenemos que estar con el Checo. Que la gente se divierta. A la lucha. Saludos a los lobistas de Guerreo. Que está conectando, amigas. Saludos. Saludos a todos. Hay que brindar. ¿Por qué no? Pero hay, de veras. Hay que estar alegres, contentos, felices. Vamos a acercarnos a ver qué es lo que están haciendo ahora las señoras. Creo que por allá ya están partiendo el pastel para empezar a repartir a los invitados, a las amistades, familiares. Saluditos a el amigo Rafael Morales que está conectando. Saluditos a Vianney García, saludos a mi amigo el canguro. ¿Quién es el canguro, amiga? ¿Quién nos puede describir? Vamos a enviar un tema. Un tema para... ¿Ya? Para cortarse las venas, ¿no? Para los caballeros. Vamos a darle chance un tantito. Lo está brindando. Esto es para las tóxicas, dice. Ahí se nos puede, este, amiga Vianney García, que nos puede describir un poquito de qué color anda, de su ropa, el que le dice a usted el canguro, porque no, 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 no lo conozco yo. Licky, Miguela, saludos a Panamitido, René de parte de Nicolás, Miguela de Atlanta, Georgia. René. Amiga, lo que pasa es que, este, pues no conozco a todas las personas. Ahí se por ahora me nos puede describir de qué color anda en su ropa. Lo que pasa es que Juan, pues ahorita a comer, mientras dice que aprovecha que descanso un poco. Que aparte está cansado y se trae mucha hambre. Te harice a su hueso, otras noches, pero ando conmigo. Hola. Unas veces, tu masivo amor. Unas veces, tu peor enemigo. Y te quiero decir, te quiero decir, ya no encuentro la puerta contigo. Y a tu gusto, lo voy a dejar, si te vas o te quedas conmigo. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas. Me abandones y nada perdonas, que al final me olvidas. Y esta vez, no te voy a rogar. Salud para René de Calcago. Como tú prefieras, como lo decidas. ¿Quién es don René? Me abandones y nada perdonas, que al final me olvidas. Y hoy me viento a perder o a ganar. Fue a ganar. Me he encontrado por allá, René. ¿Tro ya fue? ¿Tro ya fue? Me he encontrado por allá, ¿verdad? Por aquí a todos, a por mi lado. Por acá. Por la mentita ronda, negra. Ah. Yo no entiendo un modo de amar. Y tratando de entender, me desvelo. Unas veces, parece un sol. Y otras veces, tan fría como el hielo. Y hasta me hace, me cortó. ¿Usted es don René? Sí, señor. Saludos. Diana, Brito, René, dice salud. Muchas gracias. Muchas gracias, prima. Deja, va a quedar aquí. Deja, va a quedar aquí. Porque no lo van a recibir. Sí, señor. ¿Se va? ¿Aquí en el Canguro, aquí? ¿Aquí en el Canguro? ¿Por aquí? ¿Ya por ahí? ¿Ya le dieron para ti? ¡Bien! ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¿Qué baila? ¿Qué baila? Gracias. No te voy a rogar. 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 ¿A usted niña del Canguro? No. ¿Joaquín, el que le dicen? Está de aquí al lado. ¿El de rosa o el de negro? Negro. Gracias. No, no. No te voy a rogar. Le mandan saludos. Por favor, le decís como se llama. A usted. Al Canguro. Le mandan saludos al Canguro. De parte de Fausto Carrillo y Eugenio García. Pero no. ¿Sí se puede? No, ya, pero. Ahora pues. Anda con nicho. O andala adentro. Ah, no, dice que salga. Bueno, ahorita vamos a esperar. Bueno, ahorita vamos a esperar, amigo Eugenio García. Lo que pasa es que arriba, hombre. Por allá investigamos. Sí, lo que vamos a entrar. Lo que pasa es que ahí nos están contando los señores que están allá adentro. ¡Ey, la hermana! ¡Vamos, galera! ¡Vamos, gracias! Le mandan saludos, señor. Usted cree en el Canguro, ¿verdad? Le mandan saludos. Y esta... Perdón, Eugenio García. Dice, el Canguro es el esposo de Eunice, la hija de Doña Caro. Le mandan saludos. Eugenio García. Ajá. También le manda saludos, Fausto Carrillo. Saludos para... Cordiales para mi gran amigo, el Canguro, dice. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, aquí estamos. Bueno, ahí está, amigo. Gracias. Gracias, Eugenio. Primo, gracias, primo Eugenio. Sale. Bueno, ahí está recibido el saludo, amigo Fausto Carrillo y Eugenio García. Por parte del señor más conocido como el Canguro. Bueno, pues nosotros seguimos aquí, amigo. Aquí en Pongarabatito. Pongarabatito Guerrero. Gracias a las personas que aún nos están acompañando. Ay, saluditos a todos ustedes. Bendiciones. Hoy nomás. Aún sigue la mierda. Aún sigue la mierda acá, amigos, amigas. En Pongarabatito. El cumpleaños de la señora Carolina Martínez. Hoy que está cumpliendo 90 años. En la selva del Coyote. De edad. La boda la celebraba en la selva del Coyote. Estaban los guas Coyotes. Ahí tenemos a Juanito que está comiendo ahorita. Estaban en el correcón. Cuando llegó el de Colombia. Ahorita enseguida él va a volver aquí con ustedes. El mando del salito. Dijeron que iban a bailar. Cosa que ores, pues. Hoy se casó en mi. Ay, saludos a la amiga Sayurita López. Que ya se va conectando también. Erika Santos. Gracias, amiga, por estarnos acompañando. Bendiciones a todas ustedes. Que nos están acompañando aún. En esta bonita fiesta. De la señora Carolina. Hoy. Hoy se encuentra de fiesta. Porque está cumpliendo 90 años más de vida. Ay, saludos a Niki Soto. Que está conectado también. Saluditos, bendiciones, amiga. Gracias a todos ustedes, amigos. Por estarnos acompañando. Cuando llegó el sofilote. Estaba en el estrado. Cuando llegó el sofilote. Ahí les hago la corte de la invitación. Que nos compartan. Compartan los amigos. Compartan con su dinero. Que está siguiendo el sombrero. Que está siguiendo el sombrero. Y de con su compañero. Hoy se casó en Luis Lago. L click on rose. La pelota de la cima. Hoy se acercó en Luis Lossi. Hola. Un saludo para Minerva López. ¡La pelota de la cima! Hay que pillar un nuevo sal. Ja! Minerva López. ¿Cómo se acercó en Luis Lossi? ¿La pelota de la cima? ¡Vamos! ¿Qué color trae su ropa porque no la conocemos? Por favor. ¿Quién es rica, Juan? ¿Quién es rica? Vamos a ver por aquí, a ver si encontramos. Gracias Tío Tomás, bendiciones para usted y toda su familia por ahí. ¿Usted es licha? Saludos, Juan Gómez. No te tapes, dices los ojos. Ahí está mi amigo, es muy apenado la amiga licha. Creo que la chivea, viejo. Que se apenen. Ahí, gracias Tío Tomás. Por estarnos acompañando aquí en esta transmisión. Nos encontramos ahorita acá en Pongarabatito Guerrero. Adelantito de Amuco. Pues andamos acá amigos, transmitiéndoles un rato más. Por acá en Pongarabatito. Aquí vemos a la doña, con su sombrero, de cinta de color de rosa. ¿Qué pasó? Creo que ya la dejó el compañero. Ya se la rajó. Vicky Villela. ¡Ay mamás! ¡Ahí anda la iguana! ¡Ahí anda la iguana pelada! ¡Ea, ea! Saludos para Chabela Martínez Aparte, Nicolás Villela. Claro que sí, amigo, ahorita localizamos quién es la amiga Chabela Martínez para saludársela, amigo Nicolás. Y en todo el mundo, dice... Cuando el igualista quiere que el igual no vaya a misa. Cuando el igualista quiere que el igual no vaya a misa. ¡Ea! No levanta mi espanto para que no la vente su camisa. No levanta mi espanto para que no enche su camisa. ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Eso es todo, iguana! ¡Ton, ton, ton, ton! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Eso es todo, verdad! La iguana dice, Juanito Ahí está, compa Agua Epa Esta iguana Eso es todo, amigos Acá se baila la iguana Qué bonito se ve la iguana acá Ahí nada más, amigas, amigas Que están perdiendo el ambiente acá En Pungarabatito Es todo Ahí está, amigos Felicidades, señora Canarina Gracias a todos, amigos Que aún nos siguen acompañando En esta bonita fiesta de la señora Carolina De la señora Carolina Martínez Gracias, amigos, por estarnos acompañando Chabela Martínez ¿Quién es Chabela Martínez? La señora que está en la esquina La de rojo Hola Oh, ya, ya ¿Quién está? ¿Quién está? bailar como la lobita como la lobita de guerrero eso es todo ahí está mi gana ya están diciendo dice que la mola con la culas ustedes a ver vamos por allá con la señora chabela martínez por aquí que nos vamos a chabela martínez le mandan saludos dice de parte de nicolás villela muchos saludos ahí se va ya le dio sueño que ya cansó de bailar bueno pues ya algunos ahí se empiezan a ir temprano todavía verdad pero bueno nosotros vamos a quedarnos todavía rato aquí amigos a trametines esta bonita fiesta de la señora carolina martínez hay las que se van pues ya ni modo va se van a perder lo que aún sigue hay saludos a la amiga malen salinas que se está conectando también saluditos amigos amigas y compartan los saludos a amarillas a oseo también que ya está agregando pues ahí ahí van ahí van ya algunas dile a ninfa que baile más de parte de juanito ninfa vamos a buscar que nos ninfa vamos a ver por acá por aquí quien es ninfa quien es ninfa por aquí digo por aquí quien es ninfa ajá usted le manda a decir juanito y dice que baile no sé que dice juanito que le dijera o sea que baile jajá ehkä jajá juanito bueno ahi esta mi buenito ahi le mando ahí le mando el rectado a la doña quería que lo pago en hasta la cabeza el manfreduz que no malo que no tiene pareja no tiene con quien hay para que05 hasta la legislative 12 al amigo Filimón Ramírez Benito Bailón Benítez voy nomás anda con todo la doña hermoso cariño que Dios ha mandado lo más para mí eso es todo doña así se gritan las viejas acá de un carabatito guerrero hoy nomás los hombres estamos acá abajo nosotros hay saludos a la amiga Neide Núñez que está conectado también saluditos amiga bendiciones saludos a la amiga Rosa Rentería que también está conectando la transmisión saludos a la amiga Lorena Carrillo también hay que estar conectando saluditos bendiciones amiga Lorena saludos también a la amiga Esther Chamu que se está conectando saluditos amiga Esther Chamu gracias por estarnos acompañando hoy en esta bonita transmisión en esta bonita fiesta de cumpleaños de la señora Carolina Martínez hoy que está cumpliendo 90 años de vida no más 90 añotes saludos a la prima que se está conectando a la prima Alma Díaz saluditos prima gracias por estarnos acompañando saludos a Esperanza Toribio también que se está conectando hay bendiciones para todos ustedes hay compártanos Guillermo Duque saludos Pati está todo arriba todos los britos de toda la festejada ánimo saludos Pati saludos Pati no sé si Pati si para mí o o se refiere a alguien que se a la persona que se llama Pati vamos a vamos a caminar por aquí por aquí alguien que se llama Pati no no bueno gracias usted es miña Pati ahí la manda a decir Guillermina Duque saludos Pati dice está todo arriba todos los britos de toda la festejada ánimo dice gracias Chinita te quiero mucho un abrazo atención al night sabe Alma Díaz saludos a Juan claro que decirte la prima aún hasta saludártelo a Juanito saludos Juan la prima Alma Díaz ahí está prima por el parecer creo que ya los marech ya se fueron amiga amigo perdón amigo Abel Ayala ahora sí ni como ni como ni como decirles vaya a Juan mira ya corrieron temprano quién sabe qué pasó ya va ni modo saludos al guacho que está conectando saludos también a Verónica Palacios gracias amigo por estarnos acompañando aún nosotros vamos a seguirles aquí amigos transmitiéndole un rato más porque por allá los marechis ya cortaron el ambiente ya se fueron cortaron la música cortaron el ruido nosotros seguimos aquí amigos ahí si quieren seguir mandando felicitaciones saludos especialmente a la señora festejada Carolina Martínez Adrián Villela saludos para claro que seamos para allá en busca de Juanito saludos saludos Juan dice Adrián Villela saludos para mi amigo Gómez desde Atlanta ahí estamos sí amiga Guillermina ya se la saludé por ahí no sé si usted quiere otra vez que se la vuelva a saludar sí pues ahí como lo dice usted es la que estaba cantando y pues la verdad sí por cierto canta canta bien la doña ahí se ventó un grito como las machos de acá tierra caliente saludos a la amiga Dely Gómez paisana que está conectando ahí saludos también a Marisa Martínez Soto gracias amiga por seguirnos acompañando hoy esta bonita fiesta saludos también a Abigail Palacio que se está conectando gracias amiga ahí les da la invitación que nos compartan compartan los amigos pues seguimos aquí amigos aquí en este bonito pueblo con Garagotito acompañando a la familia a la familia aquí vemos a la familia grande a todos los hijos las hijas de la señora de la festejada Carolina Martínez la señora yo no quería perdón quieres comer ay 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 ya terminé ya todos los saludos si hemos estado ya el último de Guillermina Duque también si ya le dije que 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 le dije bueno pues saludos a todos amigos mi amigo René Brito este pues ya creo que fue todo la música ya terminó ya terminó la música verdad si yo pienso que también pues no sé si quieres que le juntó otro ratito más todavía bueno ya casi está por tener el contrato también aquí estamos con toda la familia Brito Martínez quiero pensar no bueno ahorita la transmisión yo pienso ajá a todos los que nos siguen viendo pues muchas gracias 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 bueno todavía hay bastante gente la gente quiere seguir bailando pero ya se cansaron pero ya no van a bailar ya no hay música va si quieren les canto para que bailen doña Chabela le manda saludos su hija Nancy ya se conectó bueno 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 gracias mi amiga Lisbeth Río Suazo por las 250 estrellas que me mandaste hasta le pusieron un perrito a doña Chave saludos saludos de mi esposa Miriam Santos para su amiga Tere Mejía quien es Tere Mejía le manda saludos Miriam Santos para su amiga Tere Mejía Agustina Salgado saluditos René Brito se acabó la música si ya se acabó la música René ya se acabó ya se terminó saludos para la familia Martínez de San Juan Chama gracias amiga Lisbeth Carrillo Suazo Dios te bendiga y te lo multiplique bendiciones Lupita AP saluditos le manda saludos también Ranferi Servín donde dejó el suegro dice hoy pues yo por hoy me la traigo porque no me han preguntado ¿dónde está? por un lado ah jajaja 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 chajaja las estrellitas, mi amigo Ranferi, bendiciones aquí andamos en Pungarabatito en el municipio de Coyoca de Catalán, Guerrero van a comer si ahorita yo ya comí de hecho porque me dio hambre antes de la hora yo no voy a grabar me voy a desmayar quien es el mero mero, el que canta el mero pesado saluditos mi amiga Agustina Salgado saluditos no, el mero pesado al lado saluditos mi amiga Malen Salinas saluditos mi amiga 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 Este, pues Amigo René, yo pienso que vamos a finalizar el video Porque la música puede borrar el video No sé si quieras agregar algo por ahí, amigo René Lo que pasa es que la música Luego tiene leyes de autor La del sonido Para que no borre el video este Porque lo iniciamos antes de Contar el mariachi, pues Los invito a que le den like por ahí por la música Cuando le eches de autor Para que Facebook no corte la transmisión También nos invito a que compartan el video Y le den like Tome una foto a todos los hijos e hijas Por favor Dice este René dice que le tome una foto A todos los hijos e hijas Ajá A todos, pues A sus hermanos, pues A sus hermanas Ajá Una foto con todos Ahorita mi amigo René Saludito Nelly Pérez Una foto dice Una foto Una foto Con todos sus hijos Dicen Dicen todos aquí Para que pongan, pues Por favor Una foto están pidiendo Una foto Con todos ellos Todos los hijos e hijas Me he comido No me he dieron ¿Ah? Me he comido No me he dieron Ahorita Ahorita que les pide ¿No? Ahorita más para atrás Bueno, ahí están todos Mi amigo René ¿Ah? O falta ella También, ¿no? Ajá Doña Aida Y ella también Una foto Todo Pero pégense en más Porfa Pégense en más Para que Entren la foto Porque está bien larga También ella Así dice Ya La birria Ya Ahora sí Pues pese Vámonos 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 Retrés Rolio Ahí está Ahí está ya Gracias 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 No, no No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí les voy Guache Ahí les voy Guache Sí Ahí les voy Dice este René dice dígale a Eunice que junte Todos los hermanos Los hermanos son Aida, Chelo, Custodio Maribel, Alejo y René y Eunice Los hermanos Pues todos los hermanos Saludeme al de Rojo ¿Quién será usted? Dice saludeme al de Rojo ¿Será usted o el muchacho? De Rafael y Servín Te manda salud Rafael y Servín Dice salud al de Rojo No es el de Rojo Bueno Pues saludos a todos Los que nos siguen viendo Muchas gracias Sigan compartiendo el video Nosotros ya estamos entrando En la recta final Gracias amigo René Brito Junior por habernos invitado Muchas gracias Bendiciones Toma la foto con mi abuela Y mis tíos Ahorita la están convenciendo Bolito 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 La foto ¿Puede pues? ¿Puede pues? Yo ahorita voy a comer Más que salga Doña Charon Puta que Te animó No que no tenía Hace rato Gracias amigo Renferi por las estrellas De nada amigo Adrián Pues ahí están todos ¿Puede pues? Déjale ¿Puede pues? ¿Puede pues? Ustedes se acomoda Mi amigo Este René ¿Puede pues? Espera Para la foto Todos los hermanos Y hermanas, con Doña Caro. Nos invito a que le estén dando like por la música grabada para que Facebook no corte el video. Porfa, porfa familia que nos están viendo, denle like por la transmisión para que Facebook no corte el video. Para la foto. ¿Ya están todos? No sale usted, Doña Mari. Ay, como está más alta usted ya. A ver. Miren para acá. Miña Juana. Miña Caro. Ahí está. Ahí está, amigo René. Pues vamos a finalizar la transmisión. Salud para mi mamá Echabela Martínez. Y para mi tío de parte, Nicolás Villela. Le manda salud, Nicolás Villela. A todos. Le manda salud, Nicolás Villela. De nada, mi amigo René. Ahí estamos, pues. Sí, ya se posearon todos, amigo René. Pues, si no hay algo más que agregar, yo pienso que vamos a finalizar la transmisión. Lo finalizo por la música grabada, porfa. Por eso, no es de que quiera, pues ya, pero es que la música puede finalizar el video. René. Dice, Denicio René, por favor, no aguante el gusano, dice. Bueno, pues, amigos, a todos los que nos acompañaron, muchas, muchas gracias. De nada, gracias a ti, amigo René. Espero les haya gustado nuestra transmisión, nuestro trabajo. Nosotros pasamos a retirarnos, ¿verdad? Que pasen una bonita noche. Bendiciones. Esperemos no sea la primera, ni la última vez que nos inviten aquí a Pongarabatito Guerrero. Gracias, mi amigo René. Saludos a tu esposa Yuli. Bendiciones. Yo por mí le siguiera, pero es que la música, le tengo miedo que borre el video, pues. Saludos a mi, Adrián, Villela, saluditos. Le manda salud, Nicolás Villela. Eso, eso. Báilele, baile. Baile con doña chica. Que baile con doña chica, mira, acá atrás. Ay, le tiene miedo. Ay, le tiene miedo. Ja, 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 ja. Los invito a que le estén dando like, porfa, amigos. Para que no corte el video. Denise, hermosa fiesta. Si corta, para que no la vayan a quitar. Baile morena, la de vestido de negro. E, 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 e. Denle like, like, porfa, mientras sigo transmitiendo ratito más. Por la música. No sé, casi del dedito, porfa. E, e, e. E, 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 eso. E, 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 e. Ja, 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 ja. El gusano, dice, hoy, pues. Saluditos, Denise. Ahora, mi amigo Pipero, ¿cómo anda? Mi amigo Pipero, Fernanda Ruiz, saluditos. Saluditos. Allá estuvo. La que sigue, la que sigue. Saludos para Gregorio Palacios. ¿Quién es Gregorio Palacios? ¿No sabes? No, la Galacia. Hola, Denise. Pues, nos vamos, amigos. Gracias. Bueno, a ver si alguien quiere decir algunas palabras. Doña Onise. Baile Morena, la de vestido negro. Saluditos, doña Ferradina Ruiz. Gracias a todos los que nos siguen invitando a sus eventos. De verdad, gracias. Díganle al gusano que le van a pegar llegando a la Florida. Que llegando le van a pegar a la Florida, dice. Me ignoró. Me ignoró. Ya ven, pura familia, dice doña Patti. Bendiciones a todos, amigos. Espero les haya gustado nuestra transmisión. Muchas gracias. Yo les bendiga. Siempre estamos para servirles a todos ustedes. Entonces, esperemos no sea la primera ni la última que nos inviten en Pungarabatito Guerrero. Y gracias a todos los que nos siguen escuchando. No quieren escuchar. También nos lo sube y darle like, porfa. Página, cómela. Y si aún nos siguen la página, tenlo, les gusta que la sigan, amigos. Le van a dar una perla. Sí. No, no, no. Y si aún nos siguen la pregunta. Número. Una perla. No, no. Tu as dices frías. Mira, no. Mira. 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 Dile a Eunice que digo unas palabras, es lo que ando tratando de preguntarle. Doña Eunice, dice su, bueno René que si quiere decir algo, unas palabras de agradecimiento, no sé, usted. Quiere agradecer algo a ellos para todos los que la acompañaron en la fiesta de su mamá, decirle algo a todos los que la felicitaron, no sé usted, a nombre de sus hermanos, no sé, de su familia. Sí, para un poquito más fuerte, es que como está la música, habla un poquito más fuerte. Sí, para un poquito más fuerte. Bueno, ahí están las palabras de mi amigo René. Dice, Denise, hermosa, vieja, chula, vengase ya, dice. Denise. Que ya se vaya, dice. Bueno, entonces, lo que pasa es que no escuchan mis amigos, porque la música está un poquito fuerte. Y el teléfono también, eh, tiene el micrófono un poquito, pues, bajo, ¿verdad? Necesita acercarse uno para que se escuche un poquito bien. Bueno, pues, gracias, mi amigo, a René Brito, a todos los que nos acompañaron, muchas gracias. Gracias, que pasen una bonita noche, Dios los bendiga siempre, nosotros pasamos a retirarnos. Anda, no, mi amigo Pipero. Pues, nos vamos, amigos, que pasen una bonita noche. Creo que su abuelita ya se fue a acostar, a descansar un rato, no la veo por ahí. Nos vamos, que pasen una bonita noche, bendiciones. Dios los bendiga siempre. Gracias, y nos vemos hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.